Sabes que yo vivo en un mundo raro Entre melodías y hay días que canto Para escapar del miedo El temor que tengo a perderte De perderme yo en un naufragio Naufragio de quererte Cúrame, sáname esta herida ahora Merecemos que la aurora nos dé otra oportunidad No, no dejes que tu destino Sea diferente al mío No, no dejes escapar Me estás removiendo el piso Ya me está sobrando el aire Llegas a siempre el aviso En medio de un hechizo El hechizo de embrujarme Sé que estás curada de espantos Y que recorriste el camino Más de unas cuantas veces Tú de vez en cuando te creces Y me haces sentir como un niño Niño que te enloquece Cúrame, sáname esta herida ahora Merecemos que la aurora nos dé otra oportunidad No, no, no dejes que tu destino Sea diferente al mío No, 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 no dejes escapar Me estás removiendo el piso Ya me está sobrando el aire Llegas sin previo aviso En medio de un hechizo El hechizo de embrujarme Suena Luisa, suena Lobi Tú, me estás removiendo el piso Que estemos juntos nuevamente Parece que el destino lo quiso Seguramente que sí Tú, me estás removiendo el piso Siento que me da un calor Cuando no te tengo aquí Necesito de tu amor Te estás removiendo el piso Tú, tú, tú Tanto Y es que me haces falta tú Y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me estás removiendo el piso Ya me está sobrando el aire Llegas sin previo aviso En medio de un hechizo El hechizo de embrujarme Llegas sin previo aviso